muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar analizando uno de los sectores que venimos trayendo al canal que es el sector de comercio y vamos a comenzar el análisis con la acción de alibaba como pueden ver tenemos alibaba cotizando en 102.43 dólares es decir 2.36 dólares por encima de su intercesión en tener un porcentaje de 2.36 por ciento bueno tenemos una alibaba que viene en un sentido venía en un sentido alcista bastante importante podemos ver algunas características donde tuvimos el mejor desempeño de alibaba que básicamente fue por encima de la zona en 80.97 y 77.56 aproximadamente donde el precio terminó disparando luego de superar zonas importantes como la zona de 84.97 y terminó o en este caso también la resistencia de 80.97 y terminó teniendo un movimiento alcista bastante importante de esta zona para que sea una idea tuvo un crecimiento de aproximadamente unos 44,15 por ciento digamos que esto ya lo habíamos comentado en otro vídeo debido al incentivo económico por parte del país chino del país asiático y que esto básicamente terminó yendo a un movimiento alcista bastante importante acompañado también de un informe trimestral bastante interesante también un informe por lo menos de hay pies que fueron buenos por ahí no tanto de ingresos pero sí por la proyección también de lo que estaba mencionando anteriormente con este incentivo económico de por medio los mercados asiáticos empezaron a tener un incremento un movimiento alcista bastante importante lo podemos ver reflejado a través de su índice de referencia que en este caso sería el china 50 el china 50 tuvo un movimiento importante un movimiento importante impulsado por pequeños inversores pero que básicamente tuvo un movimiento alcista de aproximadamente casi 42 por ciento así que bueno visto esto visto que esto es un movimiento causado por un índice debido a un incentivo macroeconómico podemos determinar que en este caso bueno tuvo ese movimiento alcista la acción de de alibaba pero bueno todo lo que sube prácticamente tiene que bajar y ahora estamos viendo un proceso por lo menos desde este punto de vista donde el volumen fíjense que el volumen que venía compartiendo o en este caso venía teniendo la acción de alibaba empezó a tener un sendero básicamente de caída y esto también tiene mucho que ver con que los pequeños inversores y los grandes inversores que básicamente estaban teniendo posiciones empezaron a bajar su participación y en algunos casos como los grandes inversores empezaron a retirar posiciones y esto básicamente se dio en esta zona que tenemos acá que podemos llegar a interpretarlo como una zona de digamos de retiro de beneficios se puede decir también es zona de distribución bueno eso también por el movimiento alcista que ha tenido y que básicamente actualmente nos tenemos hemos perdido la media móvil de 21 la de 60 no lo hemos perdido fíjense que tenemos justamente cerca del soporte de 89.33 esa zona ya hemos mencionado el tema del volumen fíjense que si vamos a otro indicador vamos al índice de fuerza relativa vamos a observar que actualmente hemos tenido una caída desde la sobrecompra que hemos tenido en esta zona donde el volumen acompañada y donde los pequeños y grandes inversores estaban básicamente participando a una caída del volumen y también de la fuerza de acción del precio básicamente ahora tenemos una señal débil de compra y que actualmente podemos observar que la caída hasta el momento ha sido de aproximadamente unos 14 70 por ciento en lo que va del año alibaba viene ganando un 34 puntos 69 por ciento en los últimos seis meses un 49 puntos 71 por ciento en los últimos tres meses ha ganado un 35 puntos 38 por ciento en el último mes un 20 puntos 72 por ciento y en última semana ha perdido un 5,20 por ciento de su valor actualmente como dijimos perdió esta zona básicamente de 102.18 que me parece una zona bastante interesante la perdió ahora lo volvió a recuperar cerca de los 102.18 pero básicamente está perdiendo medidas móviles que también es un dato importante tenemos un descenso importante en términos de lo que vendrá a ser índice fuerza relativa aunque tiene una señal de compra débil fíjense que tiene una señal de compra débil el movimiento a la baja fue bastante fuerte y por lo que estamos anticipando un poco en el mercado asiático básicamente en el china 50 que básicamente es el índice donde básicamente nos tenemos que apoyar vemos que actualmente le está costando recuperar la media móvil de 21 por lo cual alibaba se encontraría estancado en esta zona habría que ver qué sucede pero por el momento ahí tenemos una pequeña señal de compra vamos a mirar otro indicador más esto lleva por ahí quizás un análisis un poquito más puntual para ver cómo vamos a determinar la predisposición en este momento y fíjense que tenemos de mi positivo todavía así que vamos a mantener una predisposición alcista en la acción de alibaba por el momento vamos a mantener la predisposición alcista pero bueno estén muy muy atento acá vamos a poner un soporte también de salida que es básicamente el que tenemos acá donde tenemos el gap ahí lo tenemos que es básicamente a ver si me lo pueden poner ahí bien este soporte que tenemos acá vamos a mantener predisposición alcista siempre que no pierda la zona de 97.13 ahí ya lo ponemos el soporte también tenemos soporte más abajo en la zona de 89.33 80.27 y 77.56 y tenemos resistencia en la zona de 115.98 pero por el momento vamos a mantener predisposición alcista porque todavía no acompaña el de mí y en este caso también tenemos un rc con una señal débil de compra pero bueno es una señal de compra por eso también vamos a meter este soporte stop en este caso y también en el caso de que lo pierda ya vamos a tener una predisposición bajista en la acción de alibaba en el corto plazo así bueno es un poquito lo que vendrá a ser la situación por lo menos del movimiento de precio que estamos analizando técnicamente conjunto con los indicadores de alibaba ahora pasemos a otra acción vamos a pasar a amazon que es otra de las acciones del sector ecommerce tenemos una acción de amazon cotizando en 188 punto 99 dólares es decir 1.4 1.46 dólares por encima son de la sesión entre un porcentaje 0.78 por ciento tenemos algunas cositas interesantes en la acción de amas de amazon porque actualmente está recuperando la media móvil 21 le está costando mucho la resistencia de 189.13 lo cual es un objetivo para las acciones que viene yo creo que también podemos poner objetivos si se puede de 198.54 veremos si esto se da actualmente se apoya mucho en la media móvil de 60 recuperó la de 21 hasta el momento ya lo mencionamos tenemos un de mí que actualmente está bastante comprimido en esta zona yo creo que acá está bastante comprimido esta zona acá es compresión vamos a ver cómo resuelve un poco esta compresión la veo de ese sentido la veo bastante comprimido el movimiento de precio vamos a ver si acá no se forma un banderín en esta zona vamos a si se forma un banderín vamos a ver si pero por el momento no hay signos de ese movimiento pero por la compresión hay un movimiento el chartista que se podría llegar a estar formando en esta zona evidentemente puede llegar a ver podemos interpretar también este movimiento en esta zona por el momento también pero por el momento no me voy a estar no voy a estar analizando de ese punto de vista si no está analizando por indicadores entonces acá tenemos un poco lo que vendrá a ser el la compresión de precio por parte del de mí si bien hay de mí positivo no es un una señal fuerte vemos acá que también tenemos una señal un poco débil de r sí que nos marca compra bien porque no acompaña las medias móviles y recuperación el nivel de volumen de la última sesión me gustó porque superó la media en este caso tenemos 37.4 15 millones en este caso del volumen de la última sesión y la media estaba en 32.062 millones hubo un volumen interesante pero bueno vamos a esperar que pueda superar la resistencia de 189.13 más abajo tiene soporte en 178.96 169.34 159.77 y bueno más abajo en 154.35 actualmente la acción de amazon se encuentra bastante infravalorada tenemos la valoración intrínseca en 219 actualmente en la cotización actual de 188.99 vemos que se encuentra bastante infravalorada es un dato importante también a tener en cuenta y creo que en este caso podemos llegar a observar que va a ser muy importante que pueda superar los 189.13 y 198.54 vemos también vamos a mirar otro indicador que en este caso sería el concor vemos el concor con poca participación de grandes inversores pero hay una pequeña participación de pequeños inversores vemos acá que hubo una caída importante la participación y acá vemos un recién ahora un aumento de la participación tiene mucho que ver con la presentación de su informe que se va a estar dando el 31 de octubre faltan 10 días y que yo veo también que quizás vaya un poco de auge por lo que pueda llegar a pasar con su informe trimestral que en este caso va a estar siendo el 31 con periodo finalizado septiembre se espera una y pies de 1.138 por acción y una estimación de ingresos de 157.243 billones por el momento vamos a mantener predisposición alcista siempre y cuando no pierda la zona en este caso de 178.96 vamos a mantener predisposición alcista en la acción de este caso de amazon en el corto plazo vamos a ver qué pasa en este en esos movimientos futuros que en este caso de mí el que más me estaría interesando sería la zona de 189.13 podríamos también interpretar esta zona que tenemos acá la vamos a correr un poquito más para arriba creo yo que hay que es más exacto en la zona de 200 puntos 60 y me parece que para los que van a mediano y largo plazo actualmente la acción amazon está bastante interesante porque está infravalorada así que para los que tienen esa visión un poquito más de largo y mediano plazo la acción ahora está bastante interesante por lo menos para ir viendo de adquirir la no y en el caso de los que van a corto plazo tenemos predisposición alcista así bueno pasemos contra acción en este caso vamos a pasar con una de mis acciones favoritas que en este caso de la acción de shopify tenemos la acción de shopify cotizando en 82 puntos 68 dólares es decir 1.05 dólares por encima de su intercesión entre porcentaje 1.29 por ciento tenemos la acción de shopify que en este caso está en un sendero al alcista bastante interesante me gusta el sendero alcista que está manejando en este caso en estos momentos shopify vamos a ver que había tocado zonas bajas era la zona de 53.33 que sería esta zona que tenemos acá 50.96 también y que en este caso en esta zona llegó a tocar agua zonas de concord muy bajo luego de la presentación del informe que en este caso fue de miércoles 7 de agosto con periodo junio 2024 tuvo un muy buen informe con una y pis de 0.261 y básicamente estuvo por encima de la expectativa un 27.53 y a nivel de ingresos tuvo presión 1.56 la acción terminó disparando y fíjense que desde que terminó disparando en esta zona ha aumentado su valor en unos 73.01 por ciento por lo cual es un muy buen movimiento que está teniendo actualmente fíjense que tenemos ganada media móvil de 21 media móvil de 60 y viene acá en esta zona y parece ser que hay una zona de lateralización en esta zona acá vemos que posiblemente tenemos una lateralización tenemos soporte ahí como unos stop loss como por ejemplo la zona de 79.83 la zona de 76.26 76 dólares también tenemos 69.14 y 67.87 luego tenemos resistencia objetivos como para superar ya bueno la que mencionamos anteriormente 83.43 y 91.36 más arriba y actualmente fíjense que tenemos ganada las dos medias móviles sí que por ahí el concor ha tenido una caída de participación de los pequeños y grandes inversores fíjense que ha habido una caída en la participación de los pequeños inversores los grandes inversores también en este momento es más están fuera algunos de la participación vemos un nivel de volumen que actualmente sí que ha caído y esto es importante también mencionarlo un nivel de volumen que ha caído ahí lo tenemos y actualmente posiblemente podría haber una corrección todavía no hay una señal clara porque todavía tenemos recuperaciones de medias móviles tanto de 21 de 60 y fíjense que si vamos un poco a lo que vendría a ser índice de fuerza relativa vemos que el índice de fuerza relativa todavía sigue con la condición de compra y vemos con la condición de compra y malos movimientos de un movimiento salsista pero más allá de eso algo que en este caso hay que marcar es que hay una pérdida por lo menos de fuerza impulso que tenía en esta zona así que por el momento hay un movimiento que me llama la atención por lo menos en shopify en el corto plazo que es este movimiento que tiene acá y fíjense que salsista en el movimiento acá de lo que vendrá a ser el gráfico pero fíjense que en el indicador me está mostrando un movimiento a la baja esto se llama comúnmente este fenómeno en sí se llama divergencia y divergencia al al movimiento alcista es decir como estamos estamos plante estamos plantado en un en una tendencia alcista vemos que el movimiento es alcista en esta zona pero el indicador no por el cual hay una divergencia de este con este y por ende bueno ya tenemos ahí un movimiento por lo menos que nos podría llegar a anunciar que acá podría haber un pivot es decir que no anuncia que acá podría haber un pivot para una corrección futura todo a depender de la presentación de ese informe intermestral que va a estar siendo el jueves 31 de agosto con periodo finalizado septiembre de 2024 y se espera una y pies de 0.277 contra un nivel de ingreso de 2.139 billones básicamente para que nos demos una idea por el momento vamos a mantener pre-exposición alcista en el corto plazo en la acción de shopify por ahí quizás podemos llegar a ver su valoración intrínseca creo que la valoración intrínseca de shopify la podemos ya estar pensando acá tiene una valoración intrínseca de 81.62 vamos a 81.62 está digamos por esta zona vamos a poner acá 81.62 ahí estamos 81.62 y fíjense que estamos sobrevaluados por eso también podría llegar a haber una posible corrección actualmente podría seguir subiendo si el informe es bueno obviamente pero estaríamos digamos operando en una acción que se encontraría sobrevaluada por lo cual hay que tener mucho cuidado con esta esta cuestión en sí que podría llegar a ser bastante interesante ver que si llega a seguir subiendo con una sobrevaluación posiblemente se esté formando una burbuja de especulación y cuando estas se rompen terminan siendo de manera fuerte así que tengan cuidado en ese movimiento que actualmente estamos viendo es una de las acciones favoritas por una cuestión de métricas fundamentales en este caso por tasa de crecimiento futuro proyección de crecimiento básicamente también por su estructura financiera me parece una muy buena acción quiere que hagamos un análisis fundamental de la empresa de shopify me lo pueden dejar en los comentarios y en este caso por el momento vamos a mantener pre exposición alcista en la acción de shopify en el corto plazo bien pasemos a la última acción en este caso vamos con la acción de mercado libre tenemos mercado libre actualmente cotizando en dos mil cero setenta y nueve coma setenta y nueve dólares es decir 13.92 dólares por encima son tres sesiones en términos porcentajes 0.67 por ciento tenemos un mercado libre que actualmente se encuentra con recuperación de media móvil de 21 media móvil de 60 una recibe no está marcando compra como pueden observar no está marcando compra luego de haber caído toda esta caída perforando zona de soporte como de dos mil cuarenta y seis coma veinte y en este caso también un movimiento de corte en este caso un movimiento de rompimiento bastante en falso que es en la zona de mil nueve setenta y dos coma no veinticuatro porque luego terminó recuperando de manera efectiva justamente en esta zona y actualmente se encuentra recuperando media móvil de 21 y de 60 y que hay que tener mucho cuidado porque seguro se vuelve a romper por debajo de los mil nueve setenta y dos coma no veinticuatro lo más probable que se profundice más y parece ser que quiere hacer una un movimiento de corrección más amplio esto es lo que más o menos estoy viendo puede haber un abc correctivo no lo descartamos el abc que es básicamente acá pues ahí tenemos a tenemos b por el momento del movimiento más corto y sé que sería el movimiento ahí podríamos estar enfrente de un abc correctivo podríamos llegar a venir a estas zonas de mil setecientos ochenta y seis coma cincuenta y tres todavía estamos muy lejos de esa zona estamos muy lejos porque básicamente estamos en esta zona así que por el momento vamos a ir mirando cómo se va desarrollando pero parece ser que es una vez el correctivo fíjense que también estamos muy cerca de la valoración intrínseca que dos mil dos sesenta y ocho vamos a ver ahora si se ha corrido o no o se ha bajado esta valoración intrínseca y actualmente fíjense que tiene recién está marcando comprar operación de medias móviles en lo que va del año el mercado libre va rindiendo un 33 10 por ciento en los últimos seis meses un 50.80 por ciento y en los últimos tres meses se está rindiendo un 28.95 por ciento en el último mes un 0.05 por ciento y en la última semana 1.05 por ciento también positivo el nivel de volumen nivel de volumen también que ha venido bajando fíjense que está manejando un nivel de volumen de 230 puntos 0 26 mil con una medida de 288 puntos 291 mil aproximadamente y que básicamente estamos viendo que hay un descenso del nivel de volumen eso también llama la atención pero actualmente se encuentra por encima de las medias móviles y tiene una señal de compra así que por el momento parece ser que vamos a mantener una condición de compra fíjense que el concord tiene participación de pequeños y grandes inversores así que por el momento vamos a mantener predisposición alcista vamos a objetivo para la sesión que viene poder superar la zona de 2.162 dólares mostrar cómo está la valoración intrínseca de mercado libre actualmente la valoración la tenemos en 2003 56 vamos a ver acá 2000 se ha subido la valoración intrínseca 2003 56 precisamente se ha corrido más arriba así que todavía está estaba enfrente de una acción infravalorada así que por el momento vamos a mantener predisposición alcista y indicadores que parecen ser que está buscando o en este caso nos está mostrando de que podría haber digamos un como alternativa al poder superar los 2.162 así que bueno vamos a ver qué sucede en esta zona tenemos aporte también en dos mil cero cuarenta y seis coma veinte mil cien mil novecientos coma noventa y cuatro y ya más abajo en mil cita y 16.53 aproximadamente vamos a mantener predisposición alcista en la acción de mercado libre digamos por estas cuestiones en este caso también tenemos que mencionar que el 31 de octubre de 24 se va a estar dando el informe intervental correspondiente a septiembre a los ejercicios en este caso los tres meses cerrado en septiembre y en este caso sería una estimación de beneficio por acción que se espera de 10.566 por acción y una estimación de ingresos de 5.269 billones así que por el momento vamos a mantener predisposición alcista al mercado libre en corto plazo así que bueno espero que les haya gustado olvido si es así déjenle me gusta suscríbanse cuanto más gente se estén suscribiendo mejor y también cuanto más gente le dé like a este contenido me ayuda muchísimo para que el canal crezca y ya de por sí le agradezco todo lo que están dejando like y todo lo que están recomendando los vídeos de mi canal así que bueno es un agradecimiento y también quería recordarle que pueden seguir en instagram en la página de instagram que tenemos el fundamentalista ok ahí subimos algunos vídeos cortos también algunas publicaciones interesantes así que bueno este cuanto más seamos en instagram también y fíjense que ahí subo como dije anteriormente algunos vídeos y blog también tienen la página acá en la en de instagram también que los puede derivar a otros lugares por ejemplo acá pueden ir a youtube pueden ir a ti creo que instagram y patron que es donde tenemos el contenido exclusivo que básicamente es donde vamos a estar ahí que ustedes pueden ser parte no en este caso la página de patron es una página creada para subir contenido exclusivo y en este caso también tiene membresía de 5 dólares y 3 dólares al mes tenemos el básico y el medio de 5 dólares donde ustedes pueden tener contenido exclusivo que no subo al canal chat directo conmigo a través del disco o a través de la página y también tienen digamos todo el contenido exclusivo que suba el que en este caso no suba al canal ahí lo vamos a mostrar un poquito tenemos en el nivel 2 tenemos blog actual blog noticias actualizaciones del mercado algunos algunas ideas tenemos también análisis fundamentales que subo de algunas empresas que me parecen de gran interés hoy en este caso en este punto una que me pidió un miembro del canal y también en este caso algunos es decir una visión de algunos movimientos de algunas acciones entre otras cuestiones y en el nivel 2 de patron el nivel de cinco dólares que mostré hace un ratito tiene disponible un curso análisis técnico que va desde introducción análisis técnico hasta ondas de elliot que es el capítulo 9 son nueve capítulos para lo que estén comenzando en el mundo del trading y en este caso también a nivel de inversión tenemos el curso de análisis técnico también tienen pueden acceder a proyectos en los cuales estoy trabajando en la página de pey tron tanto lo de tres dólares y cinco dólares tenemos el proyecto de curso de mercado de capitales que ya tenemos en este caso los cinco capítulos hasta el momento vamos a seguir subiendo capítulos tenemos de introducción al mercado de capitales hasta el capítulo 5 que procesos primarios y secundarios de los títulos de valores así que bueno tenemos también el proyecto del curso de mercado de capitales y también tiene disponible los miembros el proyecto de curso análisis fundamental que hasta el momento hemos sacado los primeros los cuatro capítulos que en este caso sería introducción análisis fundamental rendimientos y retornos ratios de de deuda y en este caso márgenes así que bueno estamos trabajando también en el proyecto de análisis fundamental para lo que esté interesado cualquier consulta me lo pueden dejar en los en instagram me pueden consultar en instagram así que bueno cualquier consulta que tengan para acceder a la membresía así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta y suscríbanse nos estamos viendo un próximo vídeo que tengan buena sesión saludos